de forma súper esporádica cogía algunos webcomics que me gustaban traducía 20 páginas los subía y tres meses después traducía otras 20 páginas y me parecía que era lo mejor que ha hecho el planeta tierra jamás era una artista de la traducción yo luego me di cuenta de que no tanto y gracias a eso y a haber participado mucho en eventos y yo tenía mi propia asociación de manga y todo ese tipo de cosas durante la adolescencia conocí al equipo de Fandogamia que empezaron siendo una panda de fanzineros con los que había colaborado algunas veces escribiendo guiones y haciendo el imbécil dicho rápido y mal pues me dieron la oportunidad de traducir mi primer cómic profesional y aquí estamos